Mira, son drogas que estimulan por medio de sonidos. ¿Les enseño? Mira. No manches, hay de todo. Cocaína, heroína, ketamine, oxy, LSD, éxtasis, opium y hasta marihuana. Oye, está increíble, ¿se sentirá lo mismo? Pues aquí dice que sí. Además, he visto unos videos y se ve que se agarra muy buen viaje. No manches, pero es una página gringa. Igual y todo es choro. Ahora hay que seleccionar cuál de todas queremos. Algo que ya hayamos probado, ponle cocaína. Vamos a ver si de verdad causa el mismo efecto. No manches, ya se está bajando. ¿Verdad que es como bajar música? A diferencia que esto no es música. Son sonidos que nos van a transportar como a otra dimensión. Ya, 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 terminó de bajar. Oye, está muy sencillo. ¿Quién va a ser el primero? Yo, a ver. No, 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 y el que la compró fue y decía que era mejor que se tapaba los ojos. A ver, todo fuera como eso. Mira, abre ese cajón. Pasa. ¿Estás cómodo? Sí. Pues ponle play y a volar. ¿Por qué? No, 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 no.